Antes de empezar un vídeo, les voy a dar un regalito, ¿sabes? ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo? ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones? ¿Cuánto tiempo sin un nuevo vídeo? ¿No? Hace dos días, no sé si lo sabrán o se habrán dado cuenta, estoy subiendo un nuevo vídeo cada dos días. Intenté subir uno cada día, pero es que eso ya es demasiado. Y tampoco quiero subir vídeos malos, ¿sabes? La calidad importa, ¿sabes? Porque esté achinado no significa que tenga la misma mentalidad de los chinos, ¿sabes? No es cantidad, es calidad. Espero que lo comprendan, pero sí, estoy trabajando muy duro para traerle la mayor diversión que pueda, porque veo que mis vídeos son la terapia de muchos, ¿no? Le está salvando la vida a muchos. Por mí es un placer, por mí es un placer de estar haciendo todos estos vídeos. Entonces, uno de los vídeos que ustedes están disfrutando últimamente es los vídeos donde yo reacciono a vuestros comentarios y todo eso, ¿no? Y ahí se va. Vamos a por el tercero. Entonces, vamos al YouTube, ¿verdad? Porque el YouTube, el YouTube... Entonces, voy a elegir un vídeo, voy a elegir un vídeo random. Dice, Anuel, ve... Ve con ve. Ve ese vídeo y busca a este cabrón sin pensarlo dos veces. Espero que no. El acento es una mezcla de andalú y puertorriqueño del Bronx. ¡Puertorriqueño del Bronx, loco! ¿Qué es puertorriqueño del Bronx? ¿Qué? Si voy al Bronx, los boricuas que viven ahí es diferente. ¿Cómo es eso? Ay, Manuel Hernández dice, canario de Las Palmas, concretamente. Yo me crié en Canarias, ¿sabes? Que miren mis vídeos, ¿cuántas veces lo tengo que decir? Me crié en Canarias desde bebé y a los 18 años me fui pa' Corea, ¿sabes? No tenía que haber venido. Dice, ¿dónde vive este? ¿Dónde se crió? Que sabe tanto de reggaetón y rap latino. O sea, están los tipiquillos que se les caen las pelucas. Dice, ¿qué cojones hace un coreano hablando con tantos flow? Sí, en verdad, yo me enteré más del reggaetón y el rap latino cuando yo estaba en Corea. O sea, sí, suena irónico, pero en Corea, como yo echaba mucho de menos lo que es la música en español y todo eso, y cuando descubrí el reggaetón, pues me gustó y sí, me gusta el reggaetón, ¿sabes? Yo creo que como unos 30, 40% de mis seguidores no son seguidores que les gusta el reggaetón, ¿sabes? Y he recibido hasta mensajes que me dicen, ¿cómo te puede gustar el reggaetón? ¿Sabes? ¿Qué hay de malo en el reggaetón? Sí, algunas letras un poco fuertes, pero tampoco se lo tomen tan en serio, mi gente. Dice, hijo de puta, te molesta el progreso de otro. Anuel, el mejor cabrón. A mí me gusta la música de Anuel, ¿cuántas veces lo tengo que decir? No se lo tomen tan en serio. Estás todo pendejo. Aburren tus vídeos. Ustedes son envidiosos, que uno no puede tener fama, dejen que el coreano siga con su vida, perro. Y envidiosos, loco. Agradezco mucho el amor, ¿no? A todos mis seguidores, en serio. Os quiero un montón, pero... Estoy planteándome de hacer unos cursos de gramática en español, loco. Es que me defienden y les hago bullying. No, pero... Amor. Es humor y amor. Si yo hablo de alguien o digo un chiste de alguien, es que dentro de mí está el amor, ¿sabes? Si hay un artista que no me gusta o eso, es que simplemente es que yo paso, paso de él, ¿sabes? O sea, no va a salir nunca, ¿sabes? En mi canal. Es que simplemente no le pongo interés, pero si estoy haciendo chiste y hablando de alguien y riéndome, es porque hay amor. En verdad, en verdad voy a ir a la primera video reacción que hice. Dios, todavía me acuerdo que en la primera video reacción un montón de gente me tiraba mierda, loco. Porque se pensaba que yo era un antifan o algo de Nicky Jam. Sí, sí, esa fue la primera video reacción, el de Nicky Jam, loco. Dios, loco. La primera video reacción. Cuando hice esta video reacción tenía, en serio, no tenía tantos seguidores como ahora. O sea, que fue el 18 de enero, el 18 de enero empezó la historia, ¿no? Dios, cuántos mensajes, cuántos comentarios de amor, ¿eh? En serio, Dios, muchísimas gracias. O sea, apareció, apareció. O sea, ustedes saben, lo saben, lo todo, ¿no? Dice, primero que todo, no era una escoba, era un trapeador. Mala mía, ¿sabes? Mala mía, me confundí, trapeador y escoba, ¿sabes? Es que en Canarias lo llamábamos fregona, ¿sabes? Y después dice, segundo que todo, Nicky no es boricua, es colombiano. Dice, qué persona tan insportable, la puta madre. Yo no sé dónde aprendiste español, pero tienen una liga de Puerto Rico, español, argentino, ¿qué más coño? Vamos, 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 vamos. Este fue el segundo, no, este fue el cuarto, este fue el cuarto. A partir del cuarto fue cuando ya la gente empezó a conocerme más y más, ¿sabes? Ya, pero cuánto tiempo, ¿eh? En serio, en ese estudio... Era... es que no entraba aire, estaba en el sótano y no entraba aire. Y pasaba como... me pegaba ahí como par de horas y me asfixiaba, loco. Dice, Eva Ferreira, dice, Mozart la para, el mejor, se los violó a todos. Una cosa que yo noto mucho es que hay muchos dominicanos que me siguen, no tanto como en Puerto Rico, pero hay bastante. Y me piden muchas video reacciones de los talentos de la república, lo único que, para ser sincero, no conozco mucho a los que escucho es Mozart y el poeta gallejero. Dice, mamame el huevo y vete a la chingada de pana que das pena. Chacho, me están haciendo demasiado daño, en serio. Ven, hay otro dominicano ahí, dominicano activo. Eso sí, no solo de la república, no solo de Puerto Rico, no solo de Ecuador, no solo de Chamán, no solo de Vegeta, no solo de Las Palmas, no solo de Mesa y López, no solo de Escalerita. A todos mis seguidores del país que me estoy mirando, con el hecho de que estén disfrutando mis videos, en serio, de todo corazón, de todo corazón. Este fue un video, pero medio así como prueba de yo hablando sobre las noticias. Haré uno muy pronto, ¿sabes? Lo único que tampoco le quiero dejar sin trabajo al catón y a Villitón. De burla de los cantantes, cabrón, mira tu vida, sapo, hijo de puta. No hay tantos, pero, ¿sabes? Está el grupito ese que les caigo mal. Y seguro que ahora mismo hay personas que están viendo este video y no les caigo muy bien. Que me voy a cambiar de nombre al iPhone 7. La gente quejándose, pero al final lo consume. Pero sí, mi gente, este ha sido el video de hoy, en serio. Estoy muy emocionado ahora. Que yo no sabía que había tanto amor, mi gente, en serio, muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejarme un comentario y un me gusta. Os lo agradecería de todo corazón. Sé que ustedes al final hacen lo que les sale de los huevos, pero aún así, os quiero. Muchísimas gracias por el apoyo. No se olviden de seguirme en las redes sociales también, por donde hay más cachondeos. Pues eso es todo por hoy, muchísimas gracias. Pues nada, nos vemos en dos días. Nos fuimos. Ese culo y ese ano, le abrió los ojos al coreano. Quiero manosearlo, como si fuera yo un artesano. Cuando ese culo bota, un terremoto en mi mente causa. Hasta mi alma lo controla, me dan ganas de comerme ese. Melocotón, 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 melocotón. ¡Gracias!